Muy bien, volvemos a las calles de Córdoba. Andy, te vemos, te escuchamos. Adelante, Andy, dale. Más protestas. Estamos frente a la sede de APROS, aquí sobre Cañada. En este momento están los trabajadores del CEP nucleados en el Sindicato de Empleados Públicos reclamando por el aumento que han recibido en la facturación de APROS por el aumento justamente de la cuota por agregar a familiares. O sea, el aumento que los afiliados han recibido por sumar adherentes. El caso es, por ejemplo, el suyo, señora, que pagaba 260 pesos y ahora paga 740. 740, sí. Y yo lo afilé a la APROS porque él es discapacitado y hace 4 años que tiene una úlcera y, bueno, necesita otra obra social porque el PAMI no la cubre todo. O sea, de 260 a 740. De un mes para el otro. Sí, de marzo a abril. Usted es la afiliada y su esposo sería el adherente. El adherente, sí. Muchas gracias, señor. Bueno, este es el reclamo puntual, lagarto que están realizando aquí los trabajadores del CEP. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.